Estamos con la misma línea, es que hoy está el rumor, un rumor bien fuerte, y es que la gente de Das Flow aparentemente quebró palito. Había diferencias, hay diferencias, porque no se resolvieron, entre Luchito Williams y lo que era DJ Pitito o Luis Aguirre. Y esto hizo que aparentemente Luis cogiera sus muleres y se fuera a otro lado. Te recuerdo que mañana estrenas sin censura, así que... Pero bueno, nosotros hablamos con DJ Pitito para saber qué era lo que había pasado, si habían peleado, si había sido despedido, si lo habían renunciado, y esto fue lo que nos dijo. Ya esto yo lo tenía en mente, más que todo tiene que ver lineamientos del programa, tiene una visión del programa hacia dónde va, yo tenía otra, y más que todo es el tema de estructura, ¿no? Ellos son los que me invitan a mí a ser parte de la sociedad, del programa, entonces si yo soy el que no estaba de acuerdo en ciertas cosas y de lo que se quería plasmar en pantalla, la verdad yo creo que era de caballeros, en verdad que fuera yo el que se retirara, ¿no? Más que todo era eso, y eso en verdad no es que eso pasó hace una semana, en verdad venimos dando ese tumbo y tambo ya hace más de un año y medio, él era el gerente de venta, yo soy yo, era el gerente de producción, el que se encargaba de todo lo que sabía que iba al aire. Pero él tenía otra visión, entonces yo le decía que no era la visión adecuada, y en verdad eso creaba cierto estrés para eso, aparte de que él y yo somos compadres, hay un sacramento de por medio, de que esto no fuera a crear ningún tipo de polémica, y en verdad lo que más importa es la afinidad y el sacramento, en el tema de que yo no voy a perder una amistad por temas de trabajo, así que ya no estábamos en la línea adecuada, y bueno, el negocio no iba a poder seguir, porque yo aparte de ser el productor general, yo era socio de la misma empresa. ¿Todavía tiene sus acciones ahí activas, mientras están los amigadores? Sí, están activas, hasta el momento que yo no firme, ya que me digan, bueno, el valor accionario de la empresa está en medio millón, de esto, el porcentaje de esto y yo, de acciones en esto, este corresponde tanto en esto y yo firme ese acuerdo, todavía yo tengo acciones dentro de la empresa. Si ellos te dicen, tu valor accionario es tanto y a ti no te parece, si tú deseas, tú no vendes, tú sigues siendo socio, aunque no trabajes ahí. Si al final ellos quieren las acciones, entonces ya tú eres el que negocia el precio. Bueno, en realidad eso es muy relativo, porque el precio de una empresa se ve en los números. O sea, allá como dice, como escuché la autoridad, que Donald Trump dice que su nombre vale 100 mil millones de dólares, él no puede decir que, por ejemplo, ahora él quiere tanto, si él cree que The Flow, el nombre de The Flow representa tanto. O sea, en ver, así, si es para romper sociedades, hay que ver cuánto genera, cuánto factura, cuánto se debe y ver cuánto vale. Ahora, en cuanto a lo que está pasando, yo estoy completamente de acuerdo porque... Hay un sacramen. Sí, este programa, The Flow Internacional, que no lo vi mucho, era de plena, era original, era así, tipo urbano, música. Y cuando entró Bugamán, que está en la cascara ahora, hicieron un poquito más de sketch, se pusieron, bueno, Bugamán se fue. Y obviamente tú te das cuenta que ya no es ni un programa ni de plena, ni un programa de sketch y bueno. Es que no se entiende, ¿eh? A ti te parece que no, ajá. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el referente de The Flow? Tú no tienes ni quién está ahí, ¿me explico? No, es que tal, yo veía The Flow y cuando yo pensé que bueno, voy a escuchar, bueno, voy a ver... ¿A qué hora da The Flow, conciencia? Después de quien te ve. Ajá. ¿En serio? Sí, pero en fin, yo no entendía el concepto porque yo tenía planeado escuchar música y lo que veía eran varios sketches que no todos eran hechos, pero... O sea, él quería Baturreo. Sí, es que cuando The Flow empezó, ellos estaban cool porque ponían mucho hip-hop y muchas cosas y que el norte ya era como que era cool, cosas que no escuchábamos a otro ritmo. Entonces la gente estaba cool. Era como algo completamente diferente. Pero después pusieron sketches, empezaron a hacer como unas copias así como que... Pero los sketches de Bugamán eran buenos. O sea, no... Bugamán a mí siempre me da rica. Bugamán entró ahí cuando estaba en el prime de que salió de la cáscara. Sí, exacto. Entonces, obviamente, era muy similar, como una versión aguada de los sketches de la cáscara. Pero mucha gente criticaba porque cuando tú haces algo, igualito te comparan, me explico. Siempre te comparan. Entonces, si tú vas a hacer algo completamente igual, la versión light. Una versión softy. Una versión aguada. Qué fuerte. Pero recordemos también que el año pasado, tú ya lo mencionaste, Oli, que fue la salida de Bugamán. También hubo mucha controversia en si se habían peleado o no. Ahora vemos este caso. ¿Será que...? Pero ellos siguen siendo compadres. Digo, exacto. Porque hay un sacramento de por medio. Hay un sacramento de por medio. Qué coincidencia que... Bueno, vamos a ver lo que dijo Luchito antes de ver su opinión. Vamos con Luchito por WhatsApp. Vamos a ver. Y nos comentó lo siguiente. Dice, muy buenos días, Luchito. Te escribes Gisela Ábrego del programa El Cholud Purgatorio. ¿Cómo estás? Mira, te escribo porque deseo saber desde cuándo DJ Petito dejó Da Flow. Dice, estoy en cabina. Ella le pregunta a Corazales. Desde el lunes 29 de febrero. ¿Y por qué dejó el programa? ¿Quién queda por él en el segmento La Vaina Está Pelúa? Y él responde, él ya no salía en el segmento La Vaina Está Pelúa. Y en Da Flow Entertainment Inc. hay tres productores más. O sea, lo que yo entiendo al final... Ah, ok, ajá. Y la conversación continúa. Fabulous. Y dice lo siguiente. ¿Y desde cuándo dejó de salir? Siempre veo su programa más por ese segmento que siento está cool. Y me parece haberlo visto hace poco. Él responde, él ya no estaba saliendo como personaje. Él se encargaba más, era en la producción. La última vez que salió fue antes de Carnavales. Si ves el programa y más por el segmento, entonces debes saberlo, amiga. Él renunció o fue despedido. A lo que él respondió fue un mutuo acuerdo. Quedaron bien como compañeros de trabajo. Él dijo, sí, porque las cosas fueron profesionales y no personales. Él es amigo de muchos años y es mi compadre, padrino de mi hijo. Oye, hermano. Gisela Novel. Exacto. Nadie tiene la culpa, baby, que no se vea tu programa, mi amor. Gisela. Oye, no, ve. Gisela. Oye, que si lo vieras. Es que Gisela estaba enferma el último sábado. Oye, si no le gusta el programa, ella no lo ve, pero ella tiene también el derecho de preguntar. Para que el público de The Flow entienda. Oye, sí, eso estuvo medio fuerte. Pero mira, lo que yo entiendo es que la molestia era que DJ Pitito quería regresar a los orígenes del programa. Él quería que el programa fuese de música urbana, que hubiese más videos. Y con estos cambios se había vuelto, para su gusto, demasiado sobresquetes. Pienso que es muy cierto porque, como hemos comentado con nuestros amigos de Sin Censura, eso se ha perdido aquí en Panamá. Ese apoyo que se le daban los artistas nacionales, que la mayor parte de los artistas nacionales se dedican a este género, ya no reciben ese apoyo por parte de los medios de comunicación. Y en teoría The Flow era el único programa que quedaba para eso. Mira, ¿qué no te parece coincidencia todo este asunto con el regreso de Sin Censura? Claro, porque viene a otro nivel. Exacto. ¿Será que ellos habrán escuchado de que, oye, estoy escuchando por ahí rumores de que Sin Censura va a regresar? ¿Vamos a regresar a los de antes? No. Entonces, ¿sabe qué pasa? El más se llama The Flow Internacional, y como todos los artistas son para Panamá, ¿cómo van a hacer? ¿Ellas tenían programas antes en otros países? Eso es verdad, sí, es cierto. Si tú has The Flow con jerga panameña, ¿cómo tú lo vendes en Costa Rica, en Colombia? Sí, a lo urbano. Y la música internacional, porque de verdad que es un vacío y probablemente puede ser un buen mercado. Si le gustan las plenas, recuerden, mañana a 7 de la noche, arranca sin censura.